El 6 de agosto del año de 1945, cuatro ondas destruyeron la ciudad de Hiroshima en el Japón. Cerca de 80 mil personas murieron aquel día. En los últimos días, antes de la segunda venida de Jesús, la crueldad de los seres humanos será una de las señales del tiempo del fin. El Señor Jesús comparó los tiempos de Noé y los tiempos de Lot con los tiempos de segundo venimiento. A respecto dice el versículo 26. De la misma manera, afirma nuestro Señor Jesucristo, serán las condiciones que imperarán en el mundo antes de que Él venga por segunda vez a esta tierra. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, recordamos que aquella estatua que vio en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, que estaba comprendida por varios metales, hay un orden descendente de los metales. Y empieza desde el oro, posteriormente la plata, el bronce, el hierro y finalmente el barro. No solamente la estatua nos indicaba los imperios que iban a gobernar la tierra a través del tiempo, también el hecho de que los metales fueran disminuyendo en su valor. El Señor Jesús estaba mostrándonos que a medida que nos acercáramos al final de la historia de la humanidad, iba a existir una descomposición moral en los seres humanos, así como el metal iba disminuyendo su valor. Aparte de eso, el apóstol Pablo nos menciona algo del carácter de los seres humanos en los últimos días. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol menciona de la siguiente forma. Versículo 1 Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán presencia de piedad, pero negarán su eficacia. Como en una fotografía, el apóstol recalca sobre el carácter que tendrán los hombres en los últimos días. La desobediencia a los padres se ha convertido en una señal de que Cristo viene pronto a la tierra. Los padres de hoy en día sufren porque sus hijos no hacen caso a los principios en los cuales ellos los han educado. Poco a poco, el mundo entra en una especie de conflagración social. Ahora, vamos a estudiar un poco lo que ocurrió en el tiempo de Noé y de Lot para verificar que los mismos acontecimientos que rodearon la destrucción del mundo en el tiempo del diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura en el tiempo de Lot son muy similares a lo que ocurrirá en el final de los tiempos. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, se encuentra el relato de lo que ocurrió en el tiempo del diluvio. Al respecto, la Biblia menciona lo siguiente. Versículo 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Habían pasado cerca de 1500 años después de que los hombres se habían empezado a multiplicar sobre la tierra. La palabra de Dios dice que viendo los hijos de Dios, muchos cristianos en el mundo piensan que esta expresión hace referencia a ángeles del cielo. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo nos aclara algo muy importante acerca de los ángeles. Dice en el versículo 30 Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. El Señor Jesús enseña que los ángeles no se casan. No podría entonces esta expresión que encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 6, hacer referencia a los ángeles. Los hijos de Dios representan a aquellos que le han servido. En primera de Juan, el apóstol Juan, nos recuerda quiénes son entonces los hijos de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 3, lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín que mató a su hermano y era del maligno. A través del registro bíblico, siempre la Sagrada Escritura menciona dos conceptos. Los que son los hijos de Dios, o son simiente de la mujer, o los que son hijos del maligno y son simiente de la serpiente. En este caso, la Biblia menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. En el capítulo 5 del libro de Génesis, uno de los descendientes de Caín, la simiente de Satanás, introdujo una práctica en contra de los principios divinos. Dice el versículo 23, en el capítulo 4, perdón. Y dijo Lamec a sus mujeres, Hada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Dios había instituido el matrimonio como una institución sagrada en aquel tiempo. Era solamente una mujer a quien el hombre debía escoger como esposa. Sin embargo, notamos que Lamec, uno de los descendientes de Caín, introdujo la poligamia en el mundo antiguo. Por eso, en el registro de Génesis, en el capítulo 6, la Sagrada Escritura menciona que los hijos de Dios también empezaron a corromperse de esta forma, tomando para sí mujeres, es decir, pervirtieron aquella doctrina hermosa como es el matrimonio. Jesús nos recuerda también de la misma manera, que en los últimos días la gente estará casándose y dándose en casamiento, y que esto constituirá una de las señales de los últimos días. Ahora, no es extraño recordar que cuando se hace un estudio de la Sagrada Escritura, podemos descubrir que la gente antes del diluvio era gigante. En Génesis, el relato del diluvio continúa, versículo 3, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días ciento veinte años. Versículo 4 dice, Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Los hombres antidiluvianos, eran hombres de gran estatura, Hay un registro bíblico en donde se menciona la más grande estatura de un ser humano. Se encuentra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 3. El registro dice de la siguiente manera, Porque únicamente Og, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Dice el versículo 11 de este capítulo. Este hombre, Og, que se conocía como rey de Bazán, medía cerca de cuatro metros de altura, nueve codos. La genética nos enseña hoy que los descendientes que traen ciertos caracteres, debieron haberlos heredado de sus primeros padres. Esto nos lleva, lógicamente, a concluir, sin lugar a dudas, de que cuando Dios creó a Adán y Eva, fueron seres que no conservaban la misma estatura de los seres humanos en este tiempo, sino que eran seres de gran estatura. Ahora, de la misma forma fueron creados los animales. Eran grandes animales lo que existía antes del diluvio, así como los seres humanos también eran de gran estatura. Y no solamente eran de gran estatura, también los seres humanos vivían mucho tiempo. Eran seres que vivían hasta ochocientos, novecientos años. Y sus años se medían, eran por siglos, y no por décadas, como lo hacemos hoy en día. Esto permitía que si el hombre se corrompía, la maldad se podría diseminar más rápidamente por las características de la raza humana en aquel tiempo. Por eso, en el libro de Génesis, el relato sigue diciendo de la siguiente forma. Versículo 5 Los hombres antidiluvianos se pervirtieron tanto delante de Dios que Dios decidió ponerle fin y les iba a dar un plazo de ciento veinte años para que se arrepintieran. Durante ciento veinte años, Noé iba a predicar de que venía un diluvio sobre la tierra. Era un mensaje un poco extraño para los antidiluvianos. No conocían la lluvia. Génesis, en el capítulo 2, relata de que la tierra era regada de un vapor que salía del suelo. Ahora, predicar este mensaje era un mensaje un poco extraño. Por eso también Jesús nos dice, Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Hoy, los seres humanos se han olvidado del propósito de Dios. Ya han olvidado que Él prometió volver por segunda vez para rescatar a su pueblo. El relato sigue de la siguiente forma. Versículo 11 Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra corrompió que se encuentra aquí en el libro de Génesis es muy similar a lo que ocurrió en el tiempo de Israel cuando Moisés fue a recibir las tablas del pacto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, el versículo 7 dice de la siguiente forma Entonces Jehová dijo a Moisés Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido La corrupción a que hace referencia la Sagrada Escritura es que abandonan el culto al verdadero Dios y erigen ídolos para ser adorados Esto permitió que la tierra también se llenara de violencia Los seres humanos se olvidaron de los principios divinos y se mataban los unos a los otros por querer ser el más poderoso Esto hizo que Dios mirara la tierra con desagrado y que decidiera ponerle fin En el libro de Romanos, en el capítulo 1 el apóstol Pablo, conociendo estas circunstancias nos relata de una manera muy gráfica cómo fueron aquellos tiempos Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de la siguiente forma Versículo 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshorraron entre sí sus propios cuerpos y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos Amén La Sagrada Escritura menciona que los antiguos hombres que vivieron antes del diluvio empezaron también a adorar imágenes de animales de reptiles y pervertieron entonces el verdadero culto a Dios No le ha interesado más a Satanás poder cambiar la verdadera adoración para transformarla en adoración a deidades paganas Esto ha hecho que a través de la historia el ser humano se sumerja en la crueldad en la violencia y en la corrupción Esto hizo que los seres humanos llegaran a cometer actos vergonzosos El registro inspirado sigue diciendo de la siguiente forma Versículo 26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío Los vicios contra la naturaleza fueron uno de los grandes pecados que abundaron en la antigüedad y que volverán a repetirse antes de que Cristo venga a esta tierra El homosexualismo y el lesbianismo estuvieron a la orden del día en aquellos tiempos El hombre se pervirtió de la misma manera que pervirtió la sagrada institución del matrimonio y esto causa la ira de Dios Cuando Dios hizo al hombre la sagrada escritura dice varón y hembra los creó No le agrada tanto al enemigo al diablo que pervertir el concepto que Dios ha creado acerca del matrimonio Por eso ha permitido que los seres humanos en su desobediencia busquen una pareja del mismo sexo para tratar de realizar algún tipo de relación Ahora bien las mismas condiciones que imperaron en el tiempo del diluvio imperaron también en los tiempos de Lot El registro sagrado dice que habían cinco hermosas ciudades se conocían como las ciudades del valle de Sidín En el libro de Génesis en el capítulo 14 menciona lo siguiente Versículo 2 Estos hicieron guerra contra Vera rey de Sodoma contra Virsa rey de Gomorra contra Sinab rey de Atma contra Semeber rey de Ceboín y contra el rey de Bela la cual es Sodar Todos estos se juntaron en el valle de Sidín que es el mar salado Las ciudades de Sodoma y de Gomorra estaban ubicadas en una hermosa llanura ríos corrían por esta hermosa ciudad por estas hermosas ciudades eran cinco dice la Biblia Sodoma Gomorra Atma Ceboín y Soar Más adelante Moisés recuerda la destrucción de estas ciudades en el capítulo 29 del libro de los Deuteronomios sin embargo el registro sagrado también menciona cuáles eran las características de los seres humanos en aquel tiempo dice el capítulo 13 del libro de Génesis el versículo 13 pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera sin embargo Lot no tuvo cuidado de lo que ocurría en estas ciudades y decidió finalmente ir a vivir allí poco se imaginaba Lot todas las desgracias que vendrían sobre su familia por el pecado de Sodoma y de Gomorra sin embargo Dios no iba a tolerar el pecado durante mucho tiempo así que envía unos mensajeros tres ángeles fueron enviados en aquel tiempo para anunciar la destrucción de Sodoma y de Gomorra también en estos últimos días el Señor Jesús envía un triple mensaje que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y que se conoce como el mensaje de los tres ángeles estos ángeles iban a anunciar los juicios que caerían y la necesidad de volver a adorar a Dios como Él lo ha pedido sin embargo es muy importante que nosotros notemos qué condición imperaba allí en Sodoma y en Gomorra en el capítulo 19 la Sagrada Escritura menciona un hecho que ocurrió cuando llegaron estos seres celestiales a la ciudad de Sodoma dice el versículo 19 llegaron pues dos ángeles a Sodoma Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche pero él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron versículo 5 y llamaron a Lot y le dijeron donde están los varones que vinieron ante ti esta noche sácalos para que los conozcamos esta expresión que se encuentra aquí conocer es la misma expresión que se utiliza en el cuarto capítulo del libro de Génesis en el versículo uno conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín la biblia registra que todos los hombres de Sodoma eran homosexuales dice el relato que desde el más joven hasta el más viejo llegaron a cometer este terrible pecado contra los ángeles lo trató de detenerlos y en el versículo siete le dice Lot entonces aquellos hombres os ruego hermanos míos que no hagáis tan mal tal maldad he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os la sacaré afuera y haced de ellas como bien les pareciere solamente a estos varones no le hagan nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado terrible corrupción la que imperaba en aquellos tiempos en el libro de Judas el versículo siete dice de la siguiente forma como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron puestas como ejemplo para los que habían de vivir en los últimos días de la historia de la humanidad y las mismas condiciones que imperaron en Sodoma y en Gomorra imperarán también al final de los tiempos por eso el apóstol Pablo menciona que en los últimos días de la historia de la humanidad habrá perversión y crueldad sobre el mundo muy similar a los tiempos de Noé y de Lot vamos a ver como estas condiciones están desarrollándose hoy en día como el panorama social que imperará en la tierra antes de que Cristo venga en este mundo el 26 de septiembre de 2007 salió publicado en el periódico Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga lo siguiente decía el titular repunta violencia y crímenes en los Estados Unidos un homicidio cada media hora y un robo cada tres segundos así como en los tiempos de Noé la Biblia afirma que existía violencia también en los últimos días imperará la misma condición social fíjense lo que el estudio menciona acerca de la preocupación que hay en los Estados Unidos de Norteamérica dice un asesinato cada media hora un robo cada tres segundos las últimas estadísticas de la policía federal estadounidense el FBI muestran una sociedad en la cual la criminalidad está en auge tras una década de baja y cinco años de estabilidad los crímenes contra las personas homicidios violaciones robos con violencia y agresiones volvieron a aumentar en el 2005 una tendencia que se confirmó en el 2006 según el informe del FBI en total se registraron un millón cuatrocientas diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco crímenes un aumento del 1.9% en el 2005 la cantidad de crímenes violentos en el país se incrementó en el 2.3% es decir hoy en día el mundo nos está mostrando que imperan las mismas condiciones la misma situación que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica es una constante para todo el mundo el informe sigue diciendo lo siguiente la policía registró quinientos catorce crímenes por cada cien mil habitantes en las metrópolis una tasa que se limitó a trescientos ochenta y dos en las ciudades medianas y bajó a ciento noventa y nueve en las zonas rurales es muy interesante lo que dice el informe porque cuando Dios creó a los seres humanos no era el propósito de Dios que habitaran en las grandes ciudades Dios le había dicho al hombre que se esparciera sobre la faz de la tierra y habitaran los campos fue Satanás quien instó a los seres humanos a construir las ciudades en el libro de Génesis en el capítulo cuatro la Biblia menciona quien fue el primer hombre que construyó alguna ciudad dice el versículo dieciséis salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch es decir la idea de construir grandes metrópolis fue una idea en un comienzo de Satanás no fue el propósito de Dios bien sabe Dios que cuando el hombre se agrupa solamente la violencia y el crimen es lo único resultante en las grandes ciudades por eso en los últimos días de la historia de la humanidad las grandes ciudades del mundo van a sufrir el castigo de la ira divina grandes conglomeraciones de hombres van a sufrir los castigos que vienen del cielo la maldad la violencia la crueldad la inseguridad en las ciudades en los últimos días es una de las características de que Cristo viene pronto el informe concluye de la siguiente forma en total en el 2006 se cometieron 473 crímenes violentos por cada 100 mil personas esto es una tasa bastante elevada lo que está reflejando lo que está reflejando este informe y que se convierte tal vez en una de las características que van a ir en aumento hasta que Jesús venga en el libro evento de los últimos días quedaron escritas algunas palabras que especifican un poco más como iban a ocurrir estos eventos dice lo siguiente la señora Helena de Juay veremos desgracias por todas partes miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas serán cada vez más frecuentes los accidentes ferroviarios en las grandes vías de tránsito habrá confusión choques y muertes sin la advertencia de un momento estas palabras fueron escritas hace ya más de 100 años sin embargo al hacer un estudio posterior nos damos cuenta de que lo que allí quedó escrito se ha venido cumpliendo tal cual el señor lo mostró en aquellos momentos recordamos la primera guerra mundial en aquel tiempo más de 11 millones de personas murieron durante la primera guerra mundial después de que ocurrió este suceso en la historia el mundo trató de unirse creando una sociedad que se llegó a conocer como la liga de las naciones para no volver a cometer el mismo atropello sin embargo cerca de 30 años más adelante estalla una segunda conflagración mundial la segunda guerra mundial los registros los registros históricos nos muestran que para aquel tiempo a mediados del siglo 20 murieron a causa de la segunda guerra mundial más de 40 millones de civiles y más de 11 millones de soldados perdieron la vida Elena de Juay había escrito armadas enteras se hundirán y millones de seres humanos perderán la vida exacto el registro bíblico muestra el cumplimiento de estas palabras ahora bien ¿por qué a Satanás le interesa este tipo de conflagración? todos estos millones de personas que mueren aquí mueren sin la esperanza de Jesús no le interesa más al enemigo que llevar a la sepultura a seres que no mueren creyendo en un salvador sabe bien Satanás que entre más gente muera más cosecha llevará él al final de los tiempos el enemigo está preocupado por quitar la vida a los seres humanos antes del conocimiento de la escritura continuemos mirando cuáles han sido los hechos más violentos y crueles y qué otros eventos de tipo social han ocurrido en los últimos años que nos indican que realmente la venida de Jesús está muy cerca después de la primera y la segunda guerra mundial vinieron otras guerras el 2 de abril del año 1982 ocurrió la guerra de las Malvinas en Argentina un dictador estaba llevando las riendas de este gobierno quiso distraer la atención de su dictadura llevando entonces a toda la nación a pensar en las Malvinas que habían sido perdidas por este país en el año de 1833 sin embargo para aquel tiempo Margaret Thatcher no dudó un segundo en iniciar una cruel guerra contra la Argentina en aquel tiempo 28 mil soldados británicos y 12 mil soldados argentinos llevaron adelante una guerra finalizó el 4 de junio el 14 de junio del año de 1982 con la muerte de más de 600 soldados argentinos y más de 200 soldados británicos el 16 de marzo del año de 1988 ocurrió el genocidio de Al-Abad ya que ocurrió en aquel tiempo Hussein aliado de los Estados Unidos de Norteamérica en aquel entonces realizó una combinación de hidrógeno y de cianuro y lo envió a una de las ciudades de Irak 5 mil personas murieron en aquel día víctimas del brutal ataque de este hombre el 21 de diciembre del año de 1988 ocurre la tragedia de Lockheed Vier un avión con más de 200 pasajeros es víctima de un atentado terrorista en una de las ciudades de Escocia fue algo terrible en aquel tiempo 259 personas que iban a bordo murieron en aquel entonces el mundo empezaba a ver el terrorismo de una manera brutal acabando y cegando la vida de seres humanos el 3 de junio de 1989 ocurren los disturbios de Tiananmen las protestas pacíficas comenzaron en Beijing en abril de 1989 y se extendieron por otras ciudades con mucha rapidez Deng Xiaoping el líder máximo en ese momento de la China autor de muchas reformas económicas ordenó a las tropas disolver las manifestaciones en aquel día más de 3 mil civiles resultaron heridos más de 200 muertos sin embargo el régimen chino ha ocultado el real saldo de víctimas de aquel día el 20 de marzo del año 2003 ocurre la invasión de Irak a pesar de la oposición abierta de Alemania Francia y Rusia miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU y de las peticiones de los inspectores de la ONU de no atacar y del rechazo de la opinión pública mundial el 20 de marzo del 2003 Estados Unidos y sus aliados con Gran Bretaña a la cabeza comenzaron el bombardeo de entonces de Irak fue también una catástrofe terrible para aquel para aquel país el 16 de enero de 1991 ocurre la guerra del Golfo Pérsico la operación conocida como la tormenta del desierto en donde participaron más de 745 mil soldados de 24 países para desocupar Kuwait por la invasión que Husein había hecho hacia las reservas petroleras el 12 de julio del año de 1995 ocurre la masacre de Eserebenica fue la peor desastre que ha existido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial Milosevic sacrificó a más de 8 mil musulmanes fue una guerra étnica como nunca había existido en Europa después de las dos guerras mundiales tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto fueran finalmente las víctimas de estos brutales acontecimientos contra los musulmanes pero fue algo terrible que la historia poco a poco revelará el 11 de marzo del año 2004 ocurrieron los atentados en Madrid los españoles acostumbrados a los ataques terroristas del grupo separatista vasco nunca habían sentido un atentado como este una bomba explotó a las 7 y 40 de la mañana en Madrid más de 190 personas murieron en aquel día recordemos que ya habían ocurrido los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos con la mortalidad que todos conocemos también ha existido algunas revoluciones de tipo social en los últimos años sobre todo en América Latina han ocurrido algunos acontecimientos de tipo social que mencionaremos rápidamente con la elección del presidente Hugo Chávez los procesos de integración de América Latina y las elecciones de varios países están en ebullición y pareciera que el presidente venezolano está detrás de todo esto América Latina ha tenido algunos hechos muy importantes y muchos países han tomado gobiernos de izquierda en oposición a los Estados Unidos de Norteamérica agravando un poco las crisis en muchos de estos países en la India en julio del 2006 también más de 200 personas murieron víctimas de los terroristas en una de las grandes sistemas de trenes en Bai similar a lo que ocurrió en Madrid en el Reino Unido también en agosto de ese mismo año Inglaterra logró frustrar una de las tragedias más grandes que hubiese podido ocurrir en ese país también a consecuencia de grupos terroristas en Israel y en el Líbano en el año 2006 también el mundo fue testigo de esta terrible violencia que se desató entre estos dos países por este grupo separatista de Hezbollah en Irak actualmente se vive una guerra civil después de que Hussein abandonó el poder kurdos y chiítas no han logrado establecer un orden en el sistema político interno de este país y permanentemente escuchamos en las noticias violentos atentados y crímenes contra la humanidad la China perdón el gobierno de Corea del Norte también hacia finales del año 2006 junto con la India estaban empezando a mostrar nuevamente el armamento nuclear hemos conocido en los últimos meses como ya esto ha girado un poco y han empezado a existir relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur en Francia Sarkozy ha tenido que afrontar tal vez de las peores crisis sociales que han existido en Francia los estudiantes permanentemente hacen huelgas queman la ciudad los carros dice que los últimos disturbios de tres días en la periferia de París con más de 120 policías heridos y 30 jóvenes retenidos fueron una copia de la rebelión del año 2005 en el Ecuador con la elección del nuevo presidente Correa también y la propuesta de una asamblea constituyente el país entró en una crisis social y en Bolivia recientemente con la idea del presidente Evo Morales del cambio de constitución y de la expropiación de muchas hectáreas en algunas de las gobernaciones hizo que Bolivia entrara también en una crisis social entre cambas y collas y especialmente trayendo miseria hambre y destrucción a muchas de las ciudades que se oponen al gobierno de Bolivia ahora bien en octubre del año 2007 la ONU publica un informe acerca de la preocupación del mundo decía el informe que el aumento de la criminalidad y de la violencia la inseguridad en la tenencia de la tierra y de los desastres naturales o provocados por el hombre son las tres principales amenazas que enfrentan las ciudades del mundo afirmó el programa Un Hábitat en el último informe del año 2007 el Señor Jesús había afirmado que todas estas cosas tendrían que ocurrir de esta manera ahora finalmente veamos un poco la descomposición moral en cuanto a los valores morales de nuestra sociedad al igual que en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé el homosexualismo los vicios contra la naturaleza volverían a ser parte de las sociedades modernas hoy en día hemos conocido que muchos países en el globo han aprobado de los matrimonios homosexuales han aprobado la adopción de hijos para estos matrimonios han también aprobado que los derechos civiles que tiene cualquier persona sean de la misma manera aplicados en las relaciones homosexuales esto está produciendo un cambio en la sociedad imaginémonos lo terrible que sería un mundo en donde todos los seres humanos practicaran esta terrible desviación de la naturaleza como son las relaciones homosexuales en 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 bucaramanga hace dos años prácticamente dos años salió publicado un artículo que me llamó poderosamente la atención y se titulaban las fiestas de sodoma y de gomorra el titular nos recordaba la perversidad que había en las ciudades antiguas y de la misma manera esta perversidad está llegando a nuestras ciudades ahora colombia es un país bastante conservador todavía y no cabe entonces en nuestra cabeza como serán los países desarrollados en donde la libertad está aún más permitida para todo este tipo de situaciones el artículo mencionaba que hay un lugar allí en la ciudad donde los fines de semana acuden parejas heterosexuales pero a medida que van entrando a una gigantesca un giganteco sitio van dejando todas sus ropas y tienen que entrar desnudos allí hacia la media noche ocurren cualquier clase de orgías y de perversión sexual que el hombre pueda imaginar ahora esto está ocurriendo no solamente en ciudades de pronto que nosotros llamamos conservadoras sino en todas partes del mundo nosotros no nos imaginamos la perversidad que está llegando y que está tocando a nuestras familias hoy en día es tan lamentable que la mayoría de los jóvenes están tendiendo tendencias homosexuales y las señoritas tendencias al lesbianismo en los colegios se enseña la libertad sexual y el humanismo está permeando los valores molares de nuestra sociedad la necesidad que tiene el hombre de proteger sus derechos de la igualdad han hecho que los seres humanos se olviden de los propósitos divinos en el año 2006 en julio también salía publicado este artículo sobre la manifestación que hicieron los gay en Madrid dice que después de un año de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y del anteproyecto de la norma que permitirá a los transexuales cambiar de sexo sin necesidad de operarse Madrid se cubrió de orgullo gay y lésbico decenas de miles de personas es tremendo más de un millón de personas gay en la ciudad de Madrid salieron en aquel día a la plaza para velar por sus derechos en ese mismo año en Chile también los periódicos publicaron la primera parada gay dice que el presidente del movimiento de integración y liberación homosexual aseguró que este es un gran paso para su comunidad están celebrando junto con nosotros la juventud judía los discapacitados los inmigrantes y las organizaciones mapuche porque la discriminación nos afecta a todos finalmente el conflicto de los siglos dice lo siguiente esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado día del señor y que se hiciese obligatoria la observancia de este día mejoraría en gran manera la moralidad social esto se sostiene especialmente en los estados unidos de norteamérica donde la doctrina del verdadero día de reposo o el sábado se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte los hombres finalmente también razonarán que la descomposición moral que ocurre en nuestra sociedad es debido a la violación del día domingo satanás ha permitido que estos falsos conceptos llegan al mundo para entramparlo en el más grande desastre que vendrá sobre la humanidad cuando los hombres se olvidan de dios dios al igual que en el tiempo de noé y en el tiempo de lot se levantará para castigar a la humanidad por el crimen la perversión y el pecado que ha llegado a cada uno de ellos dios quiere que nosotros nos mantengamos puros y santos al final de la historia de la humanidad el llamado que nos hace nuestro señor jesucristo es a no participar de los frutos de la carne sino participar de los frutos del espíritu que el señor le bendiga de los frutos de los frutos de los frutos de los frutos o o Gracias por ver el video.